Buenos días amigos, aquí nuevamente les saluda Capitán Semita En esta ocasión estamos con Astro A50 Lo cual quisiera que configuráramos el micrófono Para cuando hacemos streaming o jugamos en línea Ya que he notado ciertos cambios de sonido Que no mucho me han parecido Entonces en esta ocasión vamos a ecualizar Y vamos a hacer las diferentes formas Para que ustedes puedan notar Cuál creen ustedes que es la mejor Entonces veamos este video Ok amigos, entonces como les decía Comencemos En otra ocasión lo vamos a hacer En esta ocasión vamos a ver lo de streaming Entonces empecemos por acá Este es el área de donde cuando hacemos streaming La salida Entonces cuanto queremos que salga del sonido En juego En el chat de audio Y el micrófono si lo queremos muy fuerte O muy suave Entonces aquí lo podemos ecualizar En esta ocasión yo lo tengo así Porque es la manera que Hasta donde yo he sentido Que me ecualiza bastante, bastante bien Entonces pero lo importante ¿Qué es lo importante? Lo importante es esto Entonces como podemos ver Tenemos estas opciones Las cuales Estas son las ecualizaciones del micrófono Y estas son las de los tonos de voz Estas son En este caso es el streaming Entonces aquí estamos oyendo Como se escucha Contenido streaming Y este Entonces voy a poner este Para que ustedes vean el cambio Y ustedes van diciendo O van checando Cual creen ustedes que es la mejor Como se escucha mejor Ok En este momento ya cargo Creo que ustedes notan un poco El cambio de De mi voz Entonces Yo no estoy hablando De una manera muy suave Ni muy fuerte Bueno Estoy hablando de una forma Un poco más suave Ya que yo normalmente Juego de noche Entonces Ustedes saben Que no hay gente Durmiendo donde uno vive Entonces No puede unas veces Alzar mucho la voz Entonces estoy buscando Como una manera de ecualización Un poco Para cuando es Modo nocturno Entonces Entonces verán Modo Nike Sí Pero vamos a hacer las pruebas Para que ustedes sigan Chequeando Como ustedes creen De que Es mejor el audio De hecho ahorita Lo que lo he hecho Por la mañana Es porque Hay bulla en mi casa Y todo Entonces para ir notando Después Cual de todos Estos sonidos Si se oye muy fuerte Digamos La gente que está a mi alrededor Que se levanta O mueve algún Algún Instrumento en la casa O algo Entonces se logra denotar Y no los moleste A la hora de estar haciendo Un streaming Entonces vamos a cargar Este otro modo Ok Entonces estamos En modo streaming Y modo ¿Verdad? Entonces Algo importante Este es el nivel Del micrófono Con cuanto queremos Que salga de fuerza Por ejemplo Si yo lo bajo acá Creo que Perdón Ustedes van a notar Que él tendría Que yo alzar Un poco más la voz Para que Se escuchara más fuerte De hecho ahorita Estoy hablando Bastante No alto Sino que un poco más suave Y creo que se escucha Bastante bien Esto ¿Para qué sirve? Esto por lo que sirve Es para la retoalimentación De escuchar Nuestra misma voz A mucha gente No le gusta A otra gente Si le gusta A mi en lo particular Si me gusta Es como que Tú escuchas Al final Y cuando tú hablas Tú como que Escuchas tu propia voz Pero no como un eco Sino que Para no escuchar Un vacío Entonces Pero eso es cuestión De gusto Yo en mi caso A mi me gusta Bastante Por eso lo he dejado acá Entonces Vamos a seguir En modo noche Vamos a poner ahora En modo noche Y en modo brío Vamos a ir en orden ¿Verdad? En modo bridge Perdón Ok Aquí estamos viendo Entonces Como se escucha Creo que notan El cambio de voz Si hay bastantes Bastantes Cambios Sobre todo en este Que este un poco Más fuerte Este un poco Más fuerte Este Y este Son los que Tienen Ser como un poquito Más Llamémoslo agresivo Este Y este Son más Como Que hay que Hay que hacer Un poquito más la voz De hecho De hecho Este Y Bueno Después ya les explico Ustedes no escuchan De este Vamos a poner este Para que vean Que es un poco Más abierto el sonido Ok Y podemos Escuchar el sonido Que es un poquito Más Como abierto Este es un poco Más cerrado Este es un poco Más abierto Y este es un Nivel como Más intermedio Entonces Este Escucharon este Escucharon este O escuchamos este Ahora para que Ustedes escuchen Todas las Todas las opciones De audio De micrófono Que tiene Ok chicos Aquí pueden Escuchar ¿Verdad? Este Este no mucho Me parece Normalmente Yo siempre He ocupado Este con este Pero vamos a Escuchar A este Para que ustedes Ustedes pueden Opinar ¿Cuál creen Que es El que mejor Creen que Es agradable Ok Aquí estamos Viendo entonces O escuchando Perdón Estamos escuchando Entonces Cuán 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 diferente Es el sonido En cada una De estas Opciones Este es Este con este Es el que yo Normalmente ocupaba Pero porque No me parece Porque no Se escucha Como Entrecortado Este y este Es muy bueno Cuando digamos Ustedes viven Cuando ustedes Están en un espacio Donde digamos Está el televisor Están escuchando Televisión O música A un lado Están Tendiendo una plática Para que no Interfiera demasiado En el grupo Entonces este y este Se lo recomiendo Ok Este con este Es el que yo Normalmente Ocupado Durante Un par de meses Pero Como les repito El problema es Este con este Bueno Digamos Yo no me vi La necesidad Ni lo hice Por eso Sino que lo hacía Más Por no incomodar Porque cuando Digamos pasaban Vehículos cerca De mi casa Así con Que andan El sonido Bastante fuerte O cosas Y entonces Molestaba Entonces Los ponía así Para no incomodar Al grupo Donde yo estaba Con lo que yo estaba Jugando Pero lo que no me ha gustado Es de que si se denota Como cierto corte Entonces Ahorita Que estamos haciendo este video Tal vez ustedes Lo pueden notar Y pueden dejar Sus comentarios Para ver si lo notan O no lo notan O cual creen Ustedes Que es el que les parece mejor Entonces Aquí estamos Haciendo Esta es la Otra opción Donde podemos Escuchar Creo que Noten un poquito Más El sonido Que es un poco Más Como Abierto Entonces Para este Bueno De hecho Este es un poquito Más agresivo Y este es un poco Más como abierto El sonido Entonces Para que ustedes Se noten De hecho Bueno aquí pueden ustedes ver Cada uno de ellos Nos explica Que 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 función Tiene Entonces Este es el modo Turn up Este es el que ustedes Tienen que Aquí si Ustedes tienen Que Este es para un ambiente Abierto O cuando están así Y ustedes pueden Tienen que Como Ser un poco Más agresivos Para ustedes Hablar No para que el sonido Salga Que es diferente Entonces Vamos a ver Para que ustedes Lo noten Lo cargamos Ok Aquí pueden ver Se oye más Como cerrado Entonces Este Se va a ver Un poquito Más fuerte Y de hecho Lo vamos a poner Ahorita Para que ustedes Lo noten Ok Ahí ustedes Pueden notar Este normalmente No lo ocupan Mucha gente No lo ocupa Lo que ocupan Son este Con este Y este Con Ya sea este O este Poneré el último Para que ustedes Lo noten Ok amigos Entonces Ustedes Pueden notar Les he puesto Todas las Opciones De En el micrófono Como se escuchan Unos Astro A50 Entonces Ustedes opinen Por favor Abajo en los comentarios Espero que ustedes Opinen Cual sonido Creen ustedes Que es El que Se escucha mejor El que no ofende Y el que Se escucha más claro Y también no se escucha Como un espacio De vacío Hasta el momento El que yo estoy Voy a Voy a empezar A ocupar Este con este Pero no sé Espero su opinión Ok Espero su opinión No sé si notan el cambio Espero su opinión Porque Siento que este Se escucha un poco Más claro Ya que Cuando estás En una Partida Digamos Como un juego Como Battlefield Call of Duty Que hay bastante Sonido De explosiones De disparos De tus pasos Corriendo Todo eso Entonces Se satura Demasiado el audio Entonces cuando uno Digamos El sonido Está demasiado bajo Entonces no Lo escuchan A uno De hecho Yo he estado Viendo Varios En vivo Que seguimos Con unos amigos Y si mi audio No se escucha Y el de mis compañeros Si se escucha Entonces Por ese motivo Es que nos Hemos tomado La tarea De ahora Hacer este video Espero que Me compartan Este video Que se suscriban A mi canal Y por favor Esperaría que Abajo en comentarios Ustedes digan Cuál creen ustedes Que es el que mejor Se escucha Hasta este momento Lo dejaría Entre este Este O este O este Este mismo Ok Aquí pueden escuchar Entre este Y este O bueno Espero Cuál A ustedes Espero Su comentario Por favor Y comparten Este video De momento Esto sería todo Si les parece Este video Si quieren Con Todas las opciones Que Todo el Sering Que trae La ecualización Que aquí tenemos Para hablar mucho Entonces Dejen sus comentarios Compartan este video Y suscríbanse A mi canal Nos vemos A la próxima Chau Chau